Acumulo varias experiencias rurales y una de ellas es haber trabajado en la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que se encuentra en la base Esperanza de nuestra Antártida Argentina. Bueno, a ella fui con mi marido, que es profesor de música, Cristian Rodríguez. Él llevó toda su música a esas lejanas tierras que están cercanas para nosotros, los fueguinos. Y nuestros cuatro hijos. La más chiquita tenía dos años en ese momento y la más grande, 13. Así que fuimos a hacer una tarea pedagógica docente muy bendecida para nuestra profesión. Las actividades educativas pasan por una formación integral. Cuando hablamos de formación integral estamos hablando no solo de la cuestión pedagógica comúnmente vista en una escuela, sino toda la cuestión social, recreativa que necesita un niño en un lugar como la Antártida, que es un lugar donde no existe otra institución más que la escuela para eso. Entonces los docentes tienen que ser capaces de ser no solo formadores educativos, sino animadores socioculturales, en un ambiente aislado geográficamente. ¿Y por qué decimos geográficamente? Uno cuando iba a la Antártida en años 50, años 60, donde todavía la tecnología no llegaba, como pasa hoy, realmente se aislaba desde varios sentidos, no solo el geográfico. En cambio hoy, con las nuevas tecnologías, ya el acercamiento, uno puede estar mandándose un mensaje o una foto, subirla o estar compartiendo una clase con chicos de otras escuelas del mundo estando en la Antártida. Se generó un proyecto muy interesante a través de una escuela de Buenos Aires, la Escuela Marín, quienes hicieron un trabajo muy interesante para unir a las dos escuelas de polo a polo. Nosotros en el Polo Sur, con la Escuela Número 38, y una escuela de Alaska. Trabajamos en un... se armó una página del portal, la página del proyecto y de la experiencia, que se llama De Polo a Polo. En él hacíamos trabajos de intercambio en cuestiones de ecología y cuestiones de ambiente. En los dos polos. El trabajo era llevado adelante por los niños, por los chicos de la escuela, por vosotros, las maestras. Y fue muy interesante porque podíamos ver en los dos polos, unidos por la tecnología, cómo vivíamos, cómo cuidábamos nuestro planeta, qué tratamiento se le daba a la basura. Todo a través de un trabajo donde teníamos un aula virtual e íbamos subiendo la información. El nexo para lograr esto fue la Escuela Marín, que tenía sus servidores, tenía su sitio preparado para esto. Fue muy interesante. En mi experiencia de docente tengo dos experiencias muy relevantes. Una, estando como maestra en la Antártida, donde hacíamos trabajos colaborativos del área de lengua con todos los niños, armamos cuentos colaborativos, se llamaban. Con una escuela de España, una de México, una de Buenos Aires y una de Canadá. Y nosotros en la Antártida. Esos cuentos iban rotando y cada uno le iba agregando una parte. Al final se editaron. Cada escuela recibió su cuento construido y producido por todas las escuelas. Esto es gracias a poder tener la tecnología en el aula. Eso se da solamente gracias a eso. El año pasado estaba como maestra, personal único, en la Escuela Nº 11, Pionero Fueguinos, de nuestra provincia de Tierra del Fuego. Como maestra, generaba proyectos donde las nuevas tecnologías se vean reflejadas en el aula. Porque soy convencida de que aportan un gran aprendizaje a los chicos. Trabajamos en un proyecto de costumbres y culturas de niños con Francia. Hicimos intercambios hasta de golosinas, de costumbres. ¿A qué juegan los niños acá? ¿A qué juegan los niños allá? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Cómo hablamos? Todo eso generó un intercambio donde una docente llegó hasta la escuela en Francia con golosinas nuestras, con cartas, con dibujos de los chicos. Y cuando regresó, también regresó con cositas que les mandaban a los nuestros. Y el acercamiento fue muy, muy positivo, pero desde todas las áreas. Porque hasta pudimos hablar de, no solo del idioma, de las costumbres, de la cultura, de la moneda. Siempre pensado desde y para los chicos. Y nosotros estábamos solos a 50 kilómetros de un pueblo donde éramos 11 alumnos y una maestra donde yo proponía y los chicos encantados nos seguían. Y la posibilidad de tener proyectores. El proyector en el aula conectado a una computadora donde accedés a internet. Nosotros hacíamos videoconferencias permanentes y compartíamos el mismo aula. Con niños de Francia, con niños de la Antártida. Hemos compartido hasta actos escolares.